¿Sabéis la escena esa del Titanic en la que se ve a una pareja de ancianos que mueren juntos abrazados mientras se está hundiendo el Titanic? Esa escena está basada en hechos reales, es la historia de Ida y de Isidore Strauss Isidore Strauss es famoso porque era el creador de Macy's, la tienda más grande del mundo Estaban hiper enamorados, los dos eran inmigrantes de Alemania, se habían conocido aquí Deciden casarse, hacer un viaje de novios y para volver a Nueva York dicen Oye, que es tan famoso el Titanic, vamos a volver en el Titanic El caso es que ya sabéis todos cómo termina la historia Cuando el Titanic choca con el iceberg, ya sabéis que los botes eran para las mujeres y los niños Pero Ida dice, yo no me voy sin mi marido Le dice, no, no, no se preocupe, su marido, el creador de Macy's, también tiene un lugar aquí en el bote Y el marido dice, eso es súper injusto Y dice, no, 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 yo me quedo en el barco Entonces la mujer dice, pues yo no me subo tampoco, yo me quiero morir contigo Y según la señora que viajaba con ellos para ayudarles, se fueron juntos a la habitación y murieron abrazados un día al Titanic Pues bien, os cuento esto porque ahora estoy en Nueva York, estoy en el parque Strauss Y es un parque que hicieron tres años más tarde para la familia Strauss en honor a ellos porque vivían cerquita de aquí Y nada, os lo quería enseñar porque me ha parecido muy bonito Enamorados y felices fueron en vida y en la muerte no fueron separados